Una madrugada se fue en una barca, triste y averosa la veía yo Pa' que no sufriera ella a sonreír, llevaba la pena en el corazón Mientras aleaba la barca del río, sacó su pañuelo diciendo mamí Y yo la llamaba pa' que se volviera, pero aquel barquero vivo no la dio Vuelvete barquero que llevas mi vida Vuelvete barquero que llevas mi amor Vuelvete barquero que lo llevas todo Mi alma, mi sangre y mi corazón Vuelvete barquero que llevas mi vida Vuelvete barquero que llevas mi amor Vuelvete barquero que lo llevas todo Mi alma, mi sangre y mi corazón De la lea mía yo escuché en el viento Tengo que marchar, me he esperado al verero Quedan su palabra perdida en el tiempo Por eso ya nunca yo la he vuelto a ver Sigo recordando su blanco vestido Y aquel clave rojo que le regalé Y aquella sonrisa con cara de mí Y todo su cuerpo dentro de mi ser Vuelvete barquero que llevas mi vida Vuelvete barquero que llevas mi amor Vuelvete barquero que lo llevas todo Mi alma, mi sangre y mi corazón Vuelvete barquero que llevas mi vida Vuelvete barquero que llevas mi amor Vuelvete barquero que lo llevas todo Mi alma, mi sangre y mi corazón Mi alma, mi alma, mi corazón Mi alma, mi alma, mi corazón Tomando una copa un día sobre la barra de un bar La vida linda y hermosa que ni la más bella rosa se le puede comparar Me fui acercando a su vera, bajito le di así Esos labios encarnados y esos ojos a su lado tienen que ser para mí Tu boca a mí me provoca, si me mira con pasión Mi boca se vuelve loca, si me besa amor Tu boca a mí me provoca, si me mira con pasión Mi boca se vuelve loca, si me besa amor Tu boca a mí me provoca, si me mira con pasión Mi boca se vuelve loca, si me besa amor Tu boca a mí me provoca y si me mira con pasión Mi boca se vuelve loca si me besa Con las manos enlazadas, hablando de tantas cosas Era una noche adivina, parecía todo un sueño De eso que nunca termina Cuando la tuve tan cerca, yo sentí un escao frío Me miraba y sonreía y así estuvimos bailando Hasta la clara del día Tu boca a mí me provoca y si me mira con pasión Mi boca se vuelve loca si me besa Tu boca a mí me provoca y si me mira con pasión Mi boca se vuelve loca si me besa Tu boca a mí me provoca y si me mira con pasión Mi boca se vuelve loca si me besa Tu boca a mi me provoca, si me mira con pasión, mi boca se vuelve loca si me besa Tu boca a mi me provoca, si me mira con pasión, mi boca se vuelve loca si me besa Tu boca a mi me provoca, si me mira con pasión, mi boca se vuelve loca si me besa Tu boca a mi me provoca, si me mira con pasión, mi boca se vuelve loca si me besa Tu boca a mi me provoca, si me mira con pasión, mi boca se vuelve loca si me besa Tu boca a mi me provoca, si me mira con pasión, mi boca se vuelve loca si me besa